La suave brisa Que me trae tu voz Un amanecer En mi corazón Y tú apareces como siempre Mi verdadero amor Las sombras nos atrapan Con su azul En mi oscuridad Solo brillas tú Es el embrujo de tus labios Mi verdadero amor Tus manos me elevan al cielo Un cielo que apenas soñé Suave rubor Cuando hablo de amor Dice que eres para mí Llenas mi alma De tanta pasión Cada vez un mar Cada brazo un sol Que yo me entrego Para siempre Mi verdadero amor Mi verdadero amor Tus labios me elevan al cielo Un cielo que apenas soñé Suave rumor cuando hablo de amor Dice que eres para mí Llenas mi alma de tanta pasión Cada beso un mar, cada brazo un sol Que yo me entrego para siempre Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor